Estamos hablando del Víctor Garcés que la robó el hijo a su hija y lo hizo pasar por muerto. ¿Sí? La misma persona que por momentos tiene una ternura y una sensibilidad que seguro me conmueven. Si yo no supiera la historia de Víctor, pensaría que es una persona encantadora. No, Betiana. O vos sos demasiado ingenua o te estás enamorando de Víctor. No. No, nada que ver. Lo que digo es que la gente con los años puede cambiar. ¿No? Cambia la gente. Sí, cambian. Ahora igual me quiero ocupar de Alberto. No quiero que arruine todo. Está bien. Me decís cosas que me... ¿Por qué no vas y se lo contás a él? ¿A quién? A Víctor. ¿Por qué no vas y le contás a Víctor lo que te dijo este tipo? Él es el único que lo puede parar. Una masa el castigo, ¿eh? Sí, dan ganas de decirle al Teresito que nos escondé la cadena perfecta. Perfecto, a bestia. Ah, verdad. ¿Ya terminaron, chimambo? Sí. A ver, bueno, bueno, bueno. Ya sacaron todas las bolitas los almohadones. Sí, no damos más, Teresito. ¿Por qué eso está malo con los osos? Sí, no está terrible. Pero bueno, hicimos un bardo y hay que pagarlo así. Sí, pero bueno, si querés seguimos con el castigo. Anda a buscar más almohadones. No, está bien, está bien, está bien. El castigo terminó. Digamos, la primera parte terminó. No, porque ahora viene la segunda. Tienen que agarrar cada bolita y ponerla dentro del almohadón de vuelta. Lo que escucharon, adentro del almohadón. Porque si no voy a agarrar y lo voy a desplumar los dos. ¿Alguna sesión? Gimnasia golea a su clásico rival. Los hidrocarburosos... ¿Quién usó mis cremas? ¿Cuál? La violeta, la verde, la naranja, esas que te dejan la piel divina. No sé. Te terminaste mis cremas importadas en un día. Te voy a matar, Pierdemont. ¿Cuándo las recupero? Nunca, nunca. Menos ahora que perdimos la fortuna de los Ross. ¿Cómo que perdimos la fortuna de los Ross? Sí, la tía de ella, Ernestina, Claudia, bueno, no sé cómo se llama. Ya inició el trámite de adopción. ¿Cómo no me dijiste nada inútil? No es momento de contestar preguntas sin respuesta. Ahora tenemos que pensar cómo recuperamos esos millones. Basta para mí, me cansé. Es el fin. ¡Se terminó! Lista, por favor, no te rindas. Hacelo por mí. Aunque sea, hacelo por las cremas. A ver, bebé, a ver, a ver, a ver. Pará, pará. ¿Dónde viste a un perrito con chupaña? ¿Por qué mejor no le ponemos unos pañales así no ensucia nada? No, nene, ¿no te das cuenta que ese pañal es como para un oso? Bueno, bueno, paren de discutir. El perro no necesita gritos, necesita mimos. El mundo se arregla con amor como dice Diosito. Si Diosito no le hace acordar a la señora que lo dejó acá, el perrito no va a parar de llorar. Me parece que nunca van a venir a buscar al perrito. Escucho. Por favor, que alguien se haga cargo. Yo no puedo. Lo dejaron abandonado como a nosotros. ¿Y si lo adoptamos? Sí, y lo escondemos en el ropero para que no lo vean los demonios. ¿Estás loca? ¿A vos te gustaría vivir en un ropero? Hay que buscarle a una familia adoptiva. Síganme. Pobre perro. Si le largamos en este mundo, le vamos a arruinar la vida. Tenían razón, chicas, en adoptarlo. Sí, bien. Quedate tranquilo, perrito. Yo voy a ser tu milianita, ella tu mililuna y él tu pililano. Por favor, dígame, padre. ¿Cómo puedo expirar mi pecado? No, no entendí bien, o sea, lo que dijo. ¿Qué penitencia, padre? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué sos malo? ¿Qué? Ahora, hija, hija mía, hija mía. Eh, tienes que rezar todos, padre. No es lo que estás perdonado. Y me dejas en paz, eh, papá. Déjame en paz. No, digo, hija, que te pasas en paz. ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Cómo es esto? ¿Le está diciendo que lo mato, que lo mato de hambre, que lo mato de frío, que le espejo, que lo odio, que lo detesto? Por favor, por favor, me voy a pedirle. ¡Maldita, yo te voy a dar pelicencia, ¿verdad? No, 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 no. Yo solamente decía que disculpen mi torpeza, pero yo no quería aplastarla. La raíz de su problema de violencia, por eso vine a buscarla. Yo no necesito nada, yo estoy muy bien. Opa, 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 negación negativa de la negatividad Esa no hace bien, Úrsula, liberese, Úrsula, liberese Asuma que usted es una elefanta carnívora con alma de tiranos a mi cerebro ¡Claro, calma, 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 calma ¡Basta! Tenemos que hacer algo para retener a esa chiquita en el hogar ¿Y si la traemos a vivir con nosotros y hacemos un trueque por ti ahorita? Eso ya lo hicimos y no funciona, ¿no te acordás que eligió irse con los murientos? ¡Eso es! Lo único que le interesa a Agustinita son esos roñosos Habría que usarlos como carnada Yo sabía que tu única neurona respiraba, Matiú Ya sé lo que hacemos Tenemos que conquistar a la mejor amiga de Agustinita A la tontita de Miki ¡Uy, uy, uy, uy! Y vos tenés que convertirte en una madre para ella ¿Yo? ¿Y cómo es una madre? ¿Le hace regalos? Imposible, no tenemos un peso ¡Miren! ¡Miren el regalito lindo que me hizo Rocío! ¡Es el anillo de la amistad! ¡Gracias, amiga! ¡Mira, papá! ¿Qué hacés? ¡Dámelo, mamá! ¡Decíle algo! ¡Ay, chiquita! ¿Vos sabés que cuando papi se pone firme en algo, yo no puedo hacer nada? ¡No es verdad! Buen trabajo, piad ¡No! Paula ¿Sabes vos sos un sueño? No, no, vos soy el fantasma de tu hermana ¿Cómo entraste? Eso no importa, ¿cómo estás vos? Acá Pudriéndome en esta tumba No te preocupes que ya vas a salir Ayer vine, pero no pude entrar porque unos tipos casi me fajan Pero hoy no aguantaba más y me mandé sola No podía estar más sin verte Eso quiere decir que... Que a pesar de todo me seguís queriendo, ¿no? Pero sos un tarado Si sos mi hermano y... Lo único que tengo en el mundo ¿Por qué decís eso? Porque ni todo tu cariño Pudo hacer que crecieras lo de la tía de Agus ¿En qué te puedo ayudar, hermano? Pelea para que me saquen de esta tumba Si eso te lo prometo Vos vas a salir de acá aunque me tenga que fajar con todos No, toma Gracias Gracias, petita Ahora contame cómo entraste Lili y Kili se disfrazaron y engañaron a la celadora Kili se la llevó a no sé dónde Y Lili nos trajo a verte Son unos capos Pero cómo nos trajo ¿Viniste con pulgas? Con la tabla ¿Qué haces acá, nina? ¿A qué viniste? ¿Habrías estado bien encerrado como querías? No, no, qué decir ¡Raja, nina, tómate el asustado y echar por los guardias! ¡Raja, nina, tómate el asustado y álbum! Me pasan cosas que no comprendo Estás en todo lo que yo pienso Sueño despierta con tu mirada Y si me miras me siento rara Me pasan cosas cuando te veo Estoy distinta, hay algo nuevo Me da vergüenza que lo descubras Es tan difícil decir Te quiero, nunca lo dije Te quiero Te quiero y nunca me lo dijeron Te quiero Te quiero, lo digo suave Te quiero y nadie lo sabe Te quiero Te quiero, mi más que amigo Te quiero Te quiero y todo tiene sentido Te quiero como los cuentos Mi príncipe azul, te quiero Mi príncipe azul